El Lobo Mexicano está de regreso tras varias jornadas que se perdieron por el rebrote de COVID que hay en Europa. En esta ocasión los Wolves se enfrentaron al poderoso Manchester United de Cristiano Ronaldo. En la fecha 21 de la Premier League, donde el Wolverhampton sacó la victoria 1 por 0 en los últimos minutos del encuentro, en este 2022 comienzan con una dulce victoria importantísima, puesto que suman más 3 en la Premier. Además, mencionar derrotan al United en su propia cancha, Old Trafford. Vaya victoria cardíaca de los Wolves. Destacar como siempre la gran garra de Raúl, tocando la esférica bastante. Sus compañeros lo buscan mucho para autorgarle el balón, para que crea ocasiones de peligro en el arco rival. Jiménez se vio muy suelto peleando hasta el último minuto de su participación, puesto que salió al minuto 81 de la segunda mitad, dando la cara el lobo mexicano ante uno de los mejores jugadores del planeta, como lo es CR7. Triunfo espectacular por parte de los Wolves del Raúl Jiménez, el mexicano se lució bastante. ¿Qué te pareció el juego de Jiménez? ¿Ganó la batalla Jiménez contra Cristiano? Deja tu comentario, te leo. Suscríbete a nuestro canal, pica la campanita para que te llegue la notificación de nuestro próximo video. Te invitamos a dar like, seguirnos en Facebook, compartir para que más gente vea esta información y este contenido. De igual forma síguenos en todas nuestras redes sociales, en la descripción te dejamos los enlaces. Somos Aldea Deportiva, hasta la próxima.